Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo hoy a esta serie de webinars que hemos organizado la Universidad Complutense de Madrid junto con el Institute for Global Law, Economics and Finance de la Queen Mary University of London. Para nosotros es un honor como Universidad Complutense de Madrid a través del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario haber establecido este nexo de colaboración con una prestigiosa universidad como es la Universidad Queen Mary de Londres. Queremos en primer lugar manifestar nuestro agradecimiento a esta universidad y en particular al profesor Rodrigo Olivares Carbinal, profesor brillante y brillantísimo además yo diría de esta universidad que nos prestigia al haber establecido este nexo de conexión con nosotros y agradecer también desde luego la colaboración de los despachos que han querido participar en estos encuentros que suponen un acercamiento necesario entre la universidad y la práctica judicial y la práctica jurídica. Muchas gracias a Cotecasas, Garrigues, Gap, Kepler, Kars, Uriah y Menéndez por esta colaboración. Gracias también a los ponentes que han aceptado gustosamente participar en estos webinars, prestigiándolos. Gracias a los asistentes, desde luego que nos consta que en un número elevado se están uniendo a estos webinars y solamente bueno justificar la oportunidad de esta iniciativa. Es una iniciativa que lo que viene es a recoger un momento de cambio en el que nos encontramos, un momento muy importante en el que estamos saliendo de una pandemia sanitaria con una postcrisis económica que requiere soluciones jurídicas y económicas urgentes y que van a suponer en muchos casos un cambio de paradigma. Por eso estos encuentros lo que quieren hacer es un foro de debate plural abierto sobre estos temas que conecten lo que son las normas de emergencia COVID con la directiva de la estructuración temprana 2019-1023, que es la gran fortaleza de Europa en este momento para afrontar la recuperación económica. Y todo esto desde la perspectiva de los operadores jurídicos, académicos y además de los representantes de organismos internacionales que han aceptado participar en estos webinars. Con esto yo termino mi intervención, solamente reiterar el agradecimiento de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario a la Universidad Queen Mary of London y le cedo la palabra al coorganizador de estos webinars, a Rodrigo Olivares Caminal, que desde luego gracias a su iniciativa y a su entusiasmo hemos podido hacer realidad estos encuentros. Muchas gracias, Rodrigo, y te doy la palabra cuando quieras. Juana, muchísimas gracias. La verdad, unas palabras de bienvenida muy cálidas. El mérito no es mío, sino es nuestro. O sea, tuyo, mío, nuestras instituciones y las firmas que nos han apoyado en esta iniciativa. Y la verdad, o sea, las gracias corresponden a la Complutense, que nos hace un poco de anfitriones en España. Y un poco lo que quiero hacer es pasar a contar cuál es la idea detrás de estos seminarios. Hemos empezado estableciendo cinco seminarios, un encuentro mensual. Ahora les voy a contar un poquito más la temática, pero la idea es analizar un poco qué es el escenario que se viene luego de la pandemia. Ustedes pueden decir que somos optimistas en pensar que ya estamos hablando del escenario post pandemia, pero hay que, suelo tratar de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Creo que las economías de los diferentes países están bastante agobiadas y los incentivos que se han estado otorgando no van a poder perdurar en el tiempo indefinidamente. Así que hay que empezar a focalizar y a pensar cuáles son las herramientas que tenemos y cómo las podemos utilizar en forma efectiva. En pos de una recuperación. Entonces, dentro de este contexto, lo que habíamos hablado con la profesora Juana Pulgar es la posibilidad de establecer un lugar de diálogo donde vamos a tener, en principio, la idea es tratar de tener un encuentro mensual. Debemos tener un canal de comunicación entre aquellos que tenemos intereses comunes. Entre las dos instituciones, la Universidad Complutense de Madrid y Queen Mary University of London, particularmente el centro de investigación que yo dirijo, que es el Institute for Global Law, Economics and Finance, que versa sobre la interacción del derecho y la economía, el derecho y las finanzas. La idea es generar un diálogo informal, un diálogo flexible donde la gente pueda traer los desafíos, los problemas, particularmente del área de distrés financiero y discutirlos entre los expertos que nos juntaremos acá una vez por mes en forma muy informal lo que son las necesidades y un poco, yo no soy experto en derecho español, pero traigo o trato de traer mi experiencia internacional. Yo soy, como saben, profesor de la Universidad de Queen Mary, donde estoy expuesto principalmente al derecho inglés, aunque también a temas de derecho americano, y soy consultor con el Banco Mundial, donde soy un Senior Insolvency Expert, habiendo hecho misiones a diferentes países, analizando las leyes de insolvencia para proponer reformas y ver cuáles son los aspectos, los elementos que se deben mejorar o complementar. En el mismo carácter, también trabajo como consultor para el Banco Europeo de Desarrollo, donde actualmente estoy analizando la extensión y la efectividad de sus leyes de insolvencia en los 38 países de operaciones, principalmente en temas de reestructuración. Si hay herramientas suficientes y si esas herramientas son las adecuadas para llevar a cabo una reestructuración. Y yo creo que un poco lo que he aprendido en este proceso, en vistas a lo que se viene, creo que puede llegar a ser muy útil, y por eso queríamos, junto con la profesora Pulgar, poner estos temas sobre la mesa. Antes de comenzar, le quiero avisar a todos los participantes que el evento está siendo grabado. Les pido por favor que nos hagan llevar cualquier pregunta que tengan a través de la caja de comentarios, o sea, el chat, y yo con gusto se la voy a transmitir a los panelistas. Y yo creo que ahora, sin más, voy a introducir a los panelistas. Creo que voy a empezar explicando que debido a una urgencia de último momento, Ángel Alonso de Urién Menéndez no ha podido participar hoy, pero no queríamos que Urién Menéndez no estuviese representado, entonces Javier Rubio muy gentilmente se ha ofrecido a tomar su lugar. Entonces, para aquellos que están sorprendidos de no verlo Ángel, es que surgió algo de último minuto y por suerte Javier se pudo sumar. También tenemos a Carlos Ara, socio de Cuatro Casas. Tenemos a Blas González, que es socio del Managing Partner de Blas González Abogados. También contamos con la presencia de Rodrigo López, de Gómez Aceopombo. Y les pido por anticipado, como yo soy Rodrigo y él es Rodrigo, si en algún momento hay alguna confusión, porque los dos respondemos, o los dos intervenimos, es por una cuestión de compartir el mismo nombre. También se suma hoy Adrián Terí, con quien ya nos conocemos hace bastante tiempo. Él es socio de Garrigues y tuve la suerte de verlo hace poco también en un evento organizado por Garrigues. Así que me pone muy contento reentablar el contacto y ya medio en forma habitual. Así que, sin más, damos por comenzado este panel. Y un poco, invitando a los participantes a que manden sus preguntas, lo que le he pedido a los panelistas es que tengamos un diálogo abierto, natural, muy espontáneo, una conversación entre expertos. Y lo que quiero es un poco combatir con estos webinars que últimamente vemos que están casi ensayados al segundo. Yo, de hecho, no les he anticipado ninguna pregunta, esperando respuestas más naturales y espontáneas. Así que, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar. Y yo quiero que los panelistas también se sientan con la libertad de preguntarle a otros copanelistas y esperemos que salga lo mejor posible. Así que, con eso voy a empezar. El título de este primer webinar es La realidad corporativa post-pandemia. Y me gustaría que ustedes me digan cómo lo ven. ¿Cuál es la realidad corporativa post-pandemia? ¿Cuál es la realidad actual de la empresa española? Está agobiada por la crisis sanitaria. Todavía tiene cierto campo de acción. Se viene una ola de insolvencias. No sé si alguno quiere empezar, si alguno se siente cómodo o quieren que yo directamente dispare una pregunta específica a alguno en particular. Bueno, son todos tímidos. Bueno, Adrián, cuéntame, ¿cómo ves la situación actual en España? ¿Cómo está la empresa en general? Yo sé que es muy difícil generalizar, porque tranquilamente podemos hablar de rubros específicos. Calculo que gastronomía, hotelería, tal vez estén más agobiados que otros sectores. Cuéntame, ¿cuál es tu primera impresión? Y por favor, los demás, siéntanse con la comodidad de intervenir en cualquier momento. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación y por la amable introducción. Quiero dar la enhorabuena a esta iniciativa, que me parece encomiable, de la Universidad Complutense, de la Universidad Queen Mary y del despacho Kepler's Cast. Creo que era necesario hacer un punto de encuentro como este entre los distintos participantes en situaciones de reestructuración. Y me parece una iniciativa de la academia que es muy transversal, en el sentido de que reúne a la academia tanto española como anglosajona. Y además, me parece que el hecho de mezclar academia y practicantes en el derecho, en este caso, de este primer encuentro, pues siempre enriquece mucho el debate y ayuda tanto a la academia a conocer mejor los problemas prácticos, aunque la academia española, sobre todo anglosajona, ya está al día. Como sobre todo a nosotros los practicantes, pues a tener vuestro input, por más que estéis ahí preguntándome, pero seguro que podríais contestar cualquiera mejor a las preguntas que nos vais a hacer. La realidad pospandemia, bueno, lo primero es que la propia pregunta parte un poco de una asunción, que es ver ese vaso medio lleno, si realmente estamos ya en la pospandemia o todavía no hemos terminado de salir del túnel. En España yo creo que nos está costando, al menos en la parte de, digamos, de reestructuraciones, con esa querencia que está teniendo el legislador por mantener las moratorias y los ERTE en vigor y ese miedo al salto al vacío de dejar de tener esa red que ha dado aparentemente también resultado, pues no queda claro si todavía estamos ya en la realidad pospandemia o no, porque yo creo que la economía todavía no está flotando, todavía sigue con unas medidas de intervención que hacen que todavía no estemos en un libre mercado lleno. O sea, caben dudas sobre si, digamos, tanto los SICOS como los ERTE, como las distintas medidas que se han dado para soportar un poco artificialmente la economía frente a los desafíos que ha planteado la pandemia, pues eso va a plantear distintas cuestiones casi conceptuales o filosóficas o de política legislativa, como son, en primer lugar, desde un punto de vista de derecho, la competencia, en qué medida se han seleccionado bien aquellos operadores que se han beneficiado de todas estas ayudas, en el sentido de que, bueno, pues cabe preguntarse si se ha habido cierto riesgo moral, en el sentido de dar muchas ayudas a compañías que estaban ya muy endeudadas, y por lo tanto, si ha recibido más ayudas las empresas que más deuda habían contraído previamente o no, y eso habrá que ver cómo evoluciona. Adrián, nos estás complicando aún más, tenemos solamente una hora y media para tratar temas de insolvencia y has abierto temas de moral hazard y derecho a la competencia. Juana, yo creo que podemos ir tomando nota para otro seminario sobre temas de moral hazard. Sí, ya lo estoy tomando, yo ya tomo nota. Bueno, Juana es la primera que hace tiempo ya planteó la correlación que había entre derecho a la competencia y derecho a la insolvencia. Yo creo que esta crisis lo pone aún más de manifiesto con todos los bailouts que está habiendo. Luego está el tema de, digamos, la tensión que había antes y la solución a todos los problemas económicos debía venir de la mano del derecho civil o de la mano del derecho concursal. Yo creo que se ha optado más por un modelo de derecho civil, de redistribuir el sacrificio, digamos, pues interviniendo el legislador y diciendo, oye, pues el arrendador tiene que ayudar al arrendatario a compartir el sacrificio, etc. No se ha optado por una solución concursal, pese a que la solución concursal es la que tiene ya, digamos, un waterfall de cómo debe compartirse el dolor, en qué orden debe compartirse, si debe ser primero el equity quien sufre, digamos, el daño causado por la pandemia o si debe compartirse con otros stakeholders. Ahí, bueno, parece lógico pensar que al final el riesgo empresarial está el riesgo de sufrir una pandemia. O sea, la retribución del equity tiene como contrapartida que si hay una pandemia, pues el equity también es quien sufre primero. Y, sin embargo, pues se han tomado, que es legítimo desde el punto de vista política y legislativa, muchas ayudas que, digamos, han intentado salvar el equity en muchas situaciones, entre otras cosas pensando en pymes, ¿no? Donde no es un equity, digamos, abstracto de inversores, sino de empresarios con cara y ojos y donde están empeñando su propio trabajo, ¿no? Y luego el tercer desafío, digamos, que es menos filosófico, sino que es el más práctico que nos queda más adelante, es el tema del sobreendeudamiento, ¿no? De todos estos préstamos que se han dado, ya sea por autoridades públicas o por prestamistas privados, si en qué medida las empresas siguen teniendo un valor que esté por encima de la deuda, ¿no? Y cómo se va a producir el proceso de desapalancamiento en los próximos meses y años, ¿no? Si va a ser algo, como se dice, pues esa avalancha de concursos en relación con la cual yo soy bastante escéptico, no creo que vaya a haber una avalancha de concursos, apuesto más por algo más progresivo y sostenido en el tiempo, entre otras cosas porque si no, el propio sistema bancario sufriría enormemente, ¿no? Y por lo tanto, si va a haber algo, si va a haber esa avalancha de concursos súbita que parece que cada vez es menos probable y que por lo tanto permite abandonar la idea de seguir prolongando las moratorias, o si esa reestructuración pues será a medida que vayan venciendo los créditos de forma sostenida en el tiempo y permitirá abordar de forma ordenada ese problema de sobreendeudamiento que puede acabar dañando enormemente la economía en el sentido de que si hay ese problema de debt overhang que dicen los anglosajones, pues dejará de haber inversión en capital en el país y pues afectará mucho a la productividad y a la competitividad de la economía española. Entonces esperemos que se produzca de forma ordenada. Adrián, muchísimas gracias. Yo creo que hay demasiado condensado en esa breve intervención. Yo rescato, o sea, creo tres puntos centrales, ¿no? Uno es un tema que es importantísimo, que es el tema de moral hazard y los bailouts o los salvatajes, que eso lo vimos en otro nivel, en otro contexto durante la crisis de deuda europea con los bailouts a los bancos, donde hubo mucho salvataje de banco con ayuda estatal, donde eso se resolvió a través de lo que era la Comisión Europea, lo resolvió a través del Banking Directive del dos mil, perdón, el Banking Communication del dos mil trece, donde dio cierta naturalidad de excepción, lo permitió siempre y cuando sea temporario, siempre una serie de requisitos específicos, ¿no? O sea, con esta pandemia hay temas y yo creo que Adrián lo mencionó, tal vez, o sea, me gustaría resaltarlo, porque tal vez fue una forma muy sutil, o sea, esta divergencia del legislador de seguir la vía de la insolvencia, donde puede ser moralmente reprochable si uno quiere, en cuanto al contexto que se vivía, versus a una situación, lo que Adrián llamó una solución más civilista, ¿no? O sea, ese creo que es uno de los puntos a destacar de la breve intervención de Adrián, y dos puntos más. Uno es el sobreendeudamiento, sobre el cual me gustaría volver en unos minutos, si era anterior o posterior, porque creo que debe haber situaciones donde había un sobreendeudamiento anterior, otro posterior, y entonces, o sea, ¿cuál va a ser el tratamiento? O sea, si va a haber un tratamiento igualitario o va a haber una distinción entre los dos. Pero antes de abordar ese tema, Adrián es de la conclusión o llegó a la conjetura de que él no ve una avalancha de insolvencia. Perdón, Adrián, ¿es insolvencias o reestructuraciones o ninguna de las dos? Concursos. No, o sea, no veo una avalancha de concursos, efectivamente, procedimientos formales de insolvencia. Ok, perfecto. Entonces, sobre eso, me gustaría darme vuelta al resto de los panelistas y ver si es una visión esta unánime, tiene alguna visión, alguna divergencia con la posición de Adrián. ¿Ustedes coinciden de que no vamos a ver una avalancha de concursos? Yo me lanzo, Rodríguez Olivares, yo me lanzo, aunque sea simplemente para estar de acuerdo con Adrián, porque en general casi siempre estoy de acuerdo. Y digo casi porque no recuerdo cuándo. Pero yo estoy de acuerdo. La literatura de lo que hay escrito ahora mismo desde el año pasado sobre qué impacto, porque me parece que has comenzado por la pregunta adecuada y es qué impacto y cómo vemos desde este lado de los practicantes, como decías, qué impacto ha tenido esto en la empresa española. Y lo que hay ahora mismo escrito, por lo menos que yo leía el año pasado y a comienzos de este, por lo menos antes de verano, y lo mismo ya estos datos ya están obsoletos. Pero el propio Banco de España hablaba prácticamente de que un 40% de las empresas españolas tenían tensiones de liquidez muy sensibles de cara a poder pagar los intereses de su deuda y que aproximadamente una tercera parte de estas empresas pudieran ser afectadas por un procedimiento de insolvencia, dentro de las cuales no significa que todas sean inviables, sino que algunas podrían resistir y digamos que sobrevivir a un proceso de insolvencia español y otros, sin embargo, ya no son viables. Con lo cual, las magnitudes de las que estamos hablando, en un 30 o un 40% y tal, te indica que el 70 o el 65% de las empresas pueden resistir, estamos hablando de un porcentaje importante, pero que exponencialmente desde el punto de vista de lo que han supuesto las cifras de nuestros concursos tradicionales en España, estaríamos hablando con arreglo a estas cifras de un incremento verdaderamente sensible. Y de aquí surgió el tema de la avalancha y yo creo que de ahí viene una decisión que yo creo que en el año 2021 fue equivocada, que fue el tema de la moratoria. No me ha parecido ni sigue pareciendo que sea una medida saludable. No obstante, según análisis del año pasado, de marzo-abril de este año 2021, yo creo que ya se ha producido una especie como de reajuste de la propia economía, del sector empresarial español y creo que lo que no es una empresa zombi ya seguramente podrá acudir al concurso a partir de enero, febrero o abril del año 2022, pero sin duda no en esa avalancha apocalíptica que se viene describiendo. Yo creo que eso no es así. El sector ha estado dopado, se dice, artificiosamente se ha dicho también ya. Yo este tema de los términos, a mí me parece que el relato es importante. A mí cuando me hablan de que el sistema está dopado se me resquebraja un poquito, quizás sea más sensible a esto porque esto parece que de dopar la economía o dopar la empresa, no sé qué os parece a los demás o a ti, Rodrigo, como tú, Olivares, con la visión tan anglosajona que tienes ya de esta parte particularmente peyorativo. Es decir, que cuando algo está dopado parece como si el ciclista que no tenía que llegar a la meta porque venía dopado o el futbolista que no ha alcanzado. A mí me parece que hay circunstancias en la vida en las que la ayuda pública y la ayuda artificial es precisamente lo más natural y que es lo que han hecho todos los países del entorno. Pero incluso con eso y precisamente merced a ese tipo de ayudas, yo estoy de acuerdo con Adrián en que no vislumbro, por lo menos en lo que tengo a mi alrededor, una avalancha de concursos. Sí, un incremento, pero no una avalancha. Como el relevo de Blas, si os parece. Yo estoy de acuerdo con lo que han comentado, bueno, antes de nada, Rodrigo, Juana, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad Cuimer y a la Universidad Complutense. Creo que es una iniciativa estupenda y es un placer tener la oportunidad de compartir foro con estos magníficos compañeros y además amigos. Yo estoy, para continuar con la misma línea, bastante de acuerdo con lo que han manifestado tanto Adrián como Blas. Nos pides algo bastante complicado, Rodrigo, ¿no? Que tenemos, nos pides que respondamos, tenemos un diagnóstico sobre la situación, cuando estamos todos ante la incertidumbre, si continuamos en pandemia o hemos superado la pandemia, si tenemos una economía ya, bueno, pues más o menos sana o sigue dopada, nos pides una predicción sobre dónde vamos a ir, no es nada fácil, ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre y yo creo que la respuesta va a depender fundamentalmente de tres variables, ¿no? Si efectivamente, como todos deseamos, hemos superado la situación de crisis sanitaria, que no volvamos, que no haya retrocesos, que obliguen nuevamente a restricciones de movilidad, de actividad y demás, que se continúen, se mantengan esas ayudas públicas o no, va a condicionar también, bueno, pues la suerte de muchas empresas que están un poco con la cuerda, ¿no? Y que efectivamente, pues no, sin ser zombies, pues están todavía un poquito estresadas y en general, pues va a depender de la recuperación de los mercados globales. O sea, yo creo que esas tres variables son las que nos van a permitir despejar las incógnitas. Yo contestando, volviendo a una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto Adrián en su turno, que es, es verdad que el legislador tenía dos opciones, ¿no? Que es apostar por los procedimientos de insolvencia que ya teníamos en nuestra, que tenemos ya en nuestro ordenamiento, que creo que son procedimientos de insolvencia muy útiles, desde luego mucho más perfeccionados de lo que lo estaban en el año 2003, cuando se aprobó la ley concursal, ¿no? Ahora sustituida por el texto refundido. O, bueno, pues tratar de ayudar a, tratar de ayudar a la economía, ayudar a las empresas que estaban atravesando por dificultades. Ahí coincido con Blas. Creo que es que realmente el gobierno, el legislador no tenía muchas opciones, ¿no? Cuando decritas determinadas medidas de restricción de la movilidad, de restricción de la actividad, tienes que ayudar un poco a la economía porque si no se para, se produce una paralización y podemos entrar incluso en una situación de default generalizado en todas las relaciones contractuales, ¿no? Y acaben provocando pues una auténtica catarata de concursos X y Y. Yo creo que la capacidad que tenía el gobierno nuestro y los demás de optar por, bueno, la libertad de los operadores y la confianza en el propio sistema de insolvencias de cada país, pues era algo limitada si se quería mantener la estructura productiva, el tejido productivo del país. Nos llevamos equivocando yo al menos en pronósticos desde hace año y medio. Desde hace año y medio pensábamos que iba a haber una catarata de concursos y de reestructuraciones y yo la verdad es que también después de haberlo analizado con compañeros dentro del despacho y fuera, pues reestructuraciones no ha habido tantas, muy poquitas la verdad. En grandes reestructuraciones ha habido muy poquitas en año y medio. Ha habido muchas innovaciones de créditos en cuanto a condiciones de pago, ¿no? Extensiones de las obligaciones de pago, lo que de alguna manera denota también un apetito o un interés de los financiadores por evitar situaciones concursales. Porque es verdad que había una moratoria, pero bueno, pues oye, les han venido dando margen a sus prestatarios para poder acomodar los planes de pagos a los flujos de ingresos. Nos da la sensación de que la actividad se ha estado recuperando a un nivel más o menos adecuado, bastante acelerado. Y si los ICOs se han concedido, hablo de los ICOs en este caso porque las ayudas EPI todavía están por venir, ¿no? En la mayor parte de los casos. Pero si los ICOs se han concedido de forma correcta, conforme a criterios, aplicando los criterios de legilidad de forma adecuada y no a empresas que ya tenían un problema de apalancamiento previo y que no están en condiciones de devolverlo, pues quizás si la economía se recupera serán también capaces de devolver esos préstamos garantizados con avales del Estado y no nos encontremos con una avalancha de concursos, sino simplemente de procesos de innovación, de refinanciación que podamos manejar con los instrumentos que tenemos y con las novedades que ya se anuncian, ¿no? En los que supongo que entraremos a continuación. Tocayo, te agradezco la intervención. Te hago un par de preguntas como follow-up. La primera es un disclaimer de parte mía, sé que es una pregunta difícil, pero les planteo esta pregunta no porque solamente sea una pregunta mía, sino es lo que el empresario español hoy está desesperado por saber, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? O sea, porque las ayudas públicas continuarán o no, pasamos la pandemia, sí o no, y si no pasamos la pandemia y se acaban las ayudas públicas, o si no pasamos la pandemia y continúan las ayudas públicas y se recuperan los mercados globales, entonces, o sea, es un poco tratar de anticipar el qué vendrá mañana, ¿no? O sea, sé que es muy difícil y sé que todos nosotros siendo abogados, si hay algo que detestamos es hacer futurología, pero es un poco lo que el empresario día a día tiene, se levanta a la mañana y tiene que ir a la empresa a ver cómo será el mañana, ¿no? Pero dentro de este contexto, y tal vez sea un poquito, una pregunta un poquito más, por ahí más compleja o todavía un poquito más filosófica, Rodrigo, y si no te gustó la pregunta anterior porque es bastante, bastante difícil, creo que esta tal vez, o sea, hasta es un poco, o abre otro arista que no, o sea, y acá ya aparezco Adrián tratando de traer más temas a la mesa y, siendo conscientes, solo tenemos una hora y media, pero la realidad es que... Yo quiero dejar constancia de que la pregunta se la ha hecho a Rodrigo, ¿eh? O sea, a los demás... Están exceptuados. La pregunta se las trae y es para ti, Rodrigo. Es, yo creo que dentro de todo España, con el tema de las ayudas públicas y demás, ha sido bastante privilegiado porque un poco, acá ya trayendo mi visión un poco más global, no todos los países han tenido este mismo beneficio o este mismo privilegio, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es en un escenario donde si eventualmente continúa la pandemia, yo creo que la pandemia va a continuar, eso es sin duda, pero la pregunta es al nivel o la magnitud que va a requerir un... Y perdón, no sé la palabra en español, un lockdown, ¿no? O sea, un confinamiento. Entonces, la pregunta es, dentro de ese contexto, ¿cuánto...? Porque la realidad es que hay un Estado que se sigue endeudando, ¿no? Entonces, o sea, para el cual después se va a necesitar también una economía que se reactive, que las empresas empiecen a ir bien, que haya pago de impuestos. Entonces, o sea, creo que es todo un círculo visioso muchísimo más grande, ¿no? O sea, en algún momento todos sabemos que el Estado tiene espaldas anchas, pero cuán anchas son las espaldas del Estado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que, Rodrigo, no sé si busco una respuesta o más, es un planteamiento más filosófico, ¿no? O sea, eso para Blas que estaba preocupado por lo que le podía tocar, pero... Bueno, por alusiones, muy rápidamente, y tampoco quiero restar tiempo a mis compañeros. Decías, España ha recibido más ayudas, o sea, han desembolsado más ayudas en España comparativamente con el resto de Estados de la Unión. Como también somos un país más expuesto, ¿no? A esta crisis por la propia economía que tenemos y por la propia exposición al sector turístico que realmente se ha visto impactado por los rigores de una crisis que ha llevado consigo, pues, restricciones a la movilidad de forma especialmente acuciada. De modo que tenía bastante... Y el sector turístico, al final, acaba arrastrando, acaba contaminando al resto de sectores en España, al primario y secundario. De modo que era razonable que... O era previsible que en España el grueso de ayudas fuera mayor que el que ahí se han podido realizar, desembolsar en otros estados, pues, con un sector industrial que copa más PIB, ¿no? Sí, sí, sí. Porcentuales. Dicho lo cual, si me pides que te diga qué le diría a un empresario en la actual situación para dibujar su plan de ruta, pues, la... Que se ajuste el cinturón de seguridad por ahora. Depende, depende. Es que depende. Al final, depende de la empresa, depende de la situación de pasivo y del mapa de duda que tenga. Depende de las ayudas que haya pedido y de la capacidad que tenga o no de devolverlas. Depende incluso de las previsiones estratégicas que podamos hacer asesores legales y compañías en relación con las modificaciones de la ley concursal que están en el horno y que en algún momento del primer semestre del año que viene, pues, llegarán, ¿no? Hay una serie de medidas que pueden ser muy útiles para las empresas o que incluso podrían aconsejar precipitar esos procedimientos de reestructuración si es que se van a necesitar esos procesos de negociación con los acreedores y no van a ser... no se va a poder obviar porque, bueno, pues, ahí puede haber en el proyecto, en el anteproyecto de reforma de la ley concursal se contienen unas medidas que pueden impactar negativamente en la posición de los socios que ahora mismo no están contempladas en la ley. En fin, depende un poco y va a haber que hacer un análisis caso por caso en los próximos meses teniendo en cuenta que la moratoria nos finaliza. Si no hay extensiones, yo no descarto que pueda haber alguna para compasarla fundamentalmente a la aprobación del anteproyecto de la ley de modificación de la ley concursal que vendrá a implementar a transponer la directiva de reestructuraciones europea, no descartaría una nueva moratoria. Pero, bueno, tenemos hasta diciembre de momento y tienen dos meses adicionales los administradores para decidir que haces algo que esté en una situación muy delicada, muy ya deteriorada la caja y con clara imposibilidad de atender solidaciones una vez que venza la moratoria, pues quizás este es el momento precisamente de ser un poco cautos a la hora de establecer planes de ruta. Gracias, Rodrigo. Pasando ahora a Javier y a Carlos, me gustaría que me cuenten y es un poco, ya un poco para ir variando el tema, es, por ejemplo, acá en el Reino Unido se ha visto un cambio de hábito de consumo, un poco como resultado de la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, una de las cosas que se ha visto mucho acá en el Reino Unido es mucho de lo que se llaman las empresas del High Street, o sea, lo de las calles principales de las grandes avenidas, ha habido una merma considerable en el consumo, vendría a ser, o sea, perdón, en los puntos de compraventa directos, sino mucho se ha movido a internet, ¿no? Y también, no solamente eso, sino en otras industrias también. Entonces, mi pregunta es, porque Adrián Blas y mi tocayo Rodrigo son bastante positivos, bastante optimistas con que no va a haber un incremento de insolvencias, y me gustaría preguntarles, y de nuevo, no estoy buscando un aspecto negativo, simplemente de curiosidad, les diría más personales, si ustedes no creen que pueda haber algún sector que se vea un poco, tal vez, afectado, y no necesariamente por la pandemia, porque creo que Rodrigo, Adrián y Blas son los tres, y creo que están en una posición casi unánime de que la empresa española en general ha resistido bien. Mi pregunta es, si ustedes no ven que por ahí haya habido algún cambio de hábito que pueda afectar algún sector o alguna industria, en particular en un escenario post-pandemia. Bueno, yo, si os parece, tomo ahora la palabra y muchas gracias, y encantado de participar, aunque haya sido incorporación de último minuto, pero yo en todo caso iba a asistir al Congreso como asistente, así que... Un suplente, un suplente de lujo, porque Javier además es un colaborador de la CONTENSE, así que queda todo en casa. No, yo, bueno, coincido con lo que se ha comentado hasta ahora, pero sí creo que hay matices. Lo primero, y respondiendo a tu pregunta, creo que tenemos que distinguir lo que es el grupo empresarial, la mediana gran empresa, que es desde luego por ahora, con las ayudas ha aguantado de lo que es la pequeña empresa que todos vamos por la calle, y hemos visto pues miles de bares, peluquerías, tiendas pequeñas, etcétera, cerradas. Yo vivo en el centro de Madrid, y no sé, hace unos meses ibas por la calle Princesa o por la Gran Vía, y realmente era un drama impresionado, ¿no? Ver los locales cerrados en una arteria que, como era la Gran Vía. Entonces, yo creo que la balanza concursal, que efectivamente no ha tenido lugar, la poca que ha tenido lugar creo que ha sido de pequeñas empresas, el pequeño empresario, etcétera. No de lo que puede ser más un sector más grande, más potente, ¿no? En cuanto, ¿qué puede venir ahora? Y también respondiendo a tu pregunta, o sea, yo la verdad pensaba que iba a haber más cambio de vida del que creo que ha habido. No sé, todo lo que parecía que el teletrabajo había llegado generalmente para quedarse, y eso iba a repercutir en el sector de alquiler de oficinas, y por tanto las inmobiliarias, etcétera. No estoy tan seguro, yo al menos por experiencia personal y la gente que conozco, generalmente están de vuelta en las oficinas. De nuevo vuelvo a donde vivo, la Gran Vía ahora mismo está absolutamente llena, los bares están absolutamente llenos, o sea, no veo un relativo cambio de, como de hábitos, o por lo menos el cambio de hábitos creo que es menor que el que a lo mejor pensábamos cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? A partir de aquí, en cuanto a qué puede venir o cómo puede impactar esto, yo sí creo que últimamente veo ciertos nubarrones que pueden venir, ¿no? El primero es el tema inflación, creo que estamos todos hartos de ver ahora una notificación en el móvil cada día como del precio de la luz del día, ¿no? O sea, como si fuera el carrusel deportivo del fútbol, pues ahora es el precio de la luz, o sea, pero generalmente problemas de suministro, es decir, un aumento de costes y de precios y un fantasma de la inflación. Y vamos a ver qué pasa, porque hace cuatro meses, tres meses, uno leía prensa económica y era todo transitorio, no pasaba nada, y ahora ya cuando uno se lo lee parece que ya empiezan a cambiar las cosas. Si nos fuéramos a un escenario de subida de tipos, que no lo veo probable, pero si fuéramos a un escenario así sería dramático absolutamente para el país. No lo veo, en mi opinión, no soy economista, pero bueno, lo que leo, escucho, etcétera, no lo veo probable, pero vamos a ver qué pasa con el fenómeno inflación. El otro nubarrón que veo es el riesgo cisne negro, por decir así. Hubo amenaza de que Bergrande iba hablando mal y entre amigos iba a petar y las bolsas de repente en un día caída espectacular, etcétera. Parece que al final lo de Bergrande no salpica, pero bueno, en su momento cuando cayó Martín Safadesa en España parece que se abrió la veda. Es decir, no sé hasta qué punto el efecto cisne negro, si hay alguna empresa ya más potente que no aguante, eso puede generar un cierto efecto. Y luego, el último, no sé si nubarrón, pero punto a tener en cuenta, creo que no es tanto el fin de la moratoria o no es solo el fin de la moratoria concursal, que comentaba Rodrigo antes, sino que tenemos también una norma relativamente olvidada, pero que también termina fin de año, que es la causa de disolución por pérdidas. Para aquellos que nos estén escuchando, que no son abogados, básicamente hay una norma en derecho español que dice que cuando tu patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social por pérdidas hay una obligación de disolver obligatoriamente. Los administradores en un plazo de dos meses tienen que convocar junta para disolver y si el socio no disuelve o recapitaliza, pues entonces hay que pedir disolución judicial. Claro, esto ahora mismo, hubo una norma especial que dice que las pérdidas del 2020 no computaban y en cuanto al ejercicio 2021, al final del ejercicio es cuando, si estamos en causa contable de disolución obligatoria, hay dos meses para disolver. Es decir, estamos hablando que entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2022, salvo que el legislador prorrogue, digamos, esta semimoratoria con un problema de balance, no solo con un problema de insolvencia técnico de si hay liquidez o no, con un problema de balance. Un problema de balance solo se soluciona o reduciendo capital o cumpliendo con la ley y disolviendo o poniendo nuevo dinero. Y cuando hablamos de ya poner nuevo dinero y poner nuevo dinero que compute en positivo para eliminar esta causa de disolución, vamos a ver quién lo quiere poner, quién va a querer aumentar capital, quién va a querer otorgar un préstamo participativo. Entonces yo creo, mi sensación, a mí en enero todo el mundo me decía, bueno, estarás la ola concursal, tal, que efectivamente no la ha habido, porque en mi experiencia personal sobre todo, pues el tipo de cliente que tenemos no es el cliente que de verdad lo ha pasado mal, el pequeño empresario, etcétera. Pero bueno, tenemos estas cosas macroeconómicas o riesgo de cisne negro. Creo que ya de lo de los felices años 20 que se iban a repetir ya no se escucha, se escuchaba hace unos meses, pero ya no. O sea, creo que ahí va bien la cosa, pero hay un cierto miedo y efectivamente en fin de año, entre el final de la moratoria concursal, si no se prorroga para compasarlo con la nueva ley, este tema de la disolución por pérdidas, que si no se prorroga por el legislador, es que hay que disolver la compañía o recapitalizarla. Puede activar determinadas cosas y entonces, no sé, yo creo que desde luego creo que ya va llegando la hora y probablemente en el primer trimestre del año que viene llega el momento en el que hay que tomar decisiones. Probablemente, y coincido con mis compañeros, no sean decisiones concursales, probablemente, porque además vamos a tener nuevos instrumentos legales para evitarlo, pero desde luego sí para afrontar ya refinanciaciones en el sentido amplio de la palabra, refinanciaciones, ventas del negocio, etcétera. Y un poco, no sé si he respondido a tu pregunta o me he salido por... Las dos cosas, Javier, las dos cosas. Pero sí, 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 has respondido a la pregunta. Le voy a hacer una pregunta, creo que bastante compleja a Carlos, así que le pido por favor al resto que le tiren un salvavidas si lo ven en dificultades. Hay tantas cosas que quiero abordar que, salvo Carlos que tengas algo puntual sobre ese tema, si no... Simplemente, buenas tardes y gracias. Se asustó con que viene una pregunta difícil. Efectivamente, como soy abogado, he visto que venía dicho, es mi momento de hablar. Antes, disculpen por la voz, no piensen en ningún virus, échenle la culpa a mis hijos pequeños. Vamos a ver, en relación con lo que comentaba Javier, claro, es que no es solamente la inflación, es que se habla de un riesgo de esta inflación, ¿verdad? Que esto en la Facultad Económica siempre se explicaba como una tormenta perfecta. Y sobre todo es que el nivel de endeudamiento no es el mismo que teníamos en 2007 y 2008. Es que ahora el endeudamiento público es del 120%. Es que no puede haber mucho más margen para que siga habiendo tantas ideas estatales, efectivamente, como decía el profesor Olivares. Es que es un 120%. No estamos en 2008. Pero es que el endeudamiento privado también es mucho más superior al que teníamos en 2007-2008. Ahora bien, ¿eso es un problema en sí? Bueno, pues es que depende del precio de esa deuda. Depende. Y efectivamente, como decía Javier, el riesgo que puede haber ahí de una subida de tipos. Y ahí tenemos de nuevo el tema de la inflación, ¿no? Desde la perspectiva, hay, por otro lado, muchísima liquidez en el sistema. Hay muchos, hay grandes capitales que están buscando oportunidades de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que esos precios, bueno, pues la realidad corporativa es que hay muchos empresarios que dicen, ¿accedo a esa financiación en este momento? ¿O espero a ver si definitivamente desaparece ya esta coyuntura y no necesito esa financiación? Bueno, eso es una, eso es un interrogante que está ahí. Pero a mi juicio sí que habrá reestructuraciones, las habrá. ¿Que haya una oleada de concursos? Mi opinión es que no. Y efectivamente, en las pymes, y lo podemos ver en las estadísticas, ¿eh? En 2021 han repuntado mucho el número de insolvencias en España. Lo que pasa es que no en la realidad de las grandes corporaciones. Pero está ahí. Entonces, yo creo que sí que va a ser un 2021 donde va a haber necesidades de reestructuración, 2022, perdón, necesidades de reestructuración, pero con oportunidades, con oportunidades, porque hay capital a disposición. La cuestión estará, ¿todos los stakeholders estarán alineados ahí? Evidentemente, si no hay alineamiento, será muy útil el anteproyecto de reforma al texto refundido a la de concursos, sin duda. Pero esa será la gran pregunta. Porque habrá quien quiera poner dinero, pero habrá quien no quiera coger ese dinero o no querrá perder el control. Y la evaluación de la empresa sea la que es. Carlos, muchas gracias. Y creo que de esa forma esquivaste una pregunta que era un poco difícil, así que que iba dirigida a ti, así que bueno, ahora la tiro al ruedo. Una pregunta, o sea, sé que es difícil, sé que como buenos abogados que son, me van a poner 18 peros y 4 caveats, pero ¿cuánto creen que lleva promedio un concurso en España? De tiempo, ¿qué duración puede llegar? Hay estadísticas, ¿no? Hablaban de 60, un promedio de 60 meses. Esas son estadísticas oficiales. 60 meses para combinar un concurso de acreedores es una barbaridad. Ok. Al principio, cuando dijiste 60, me entusiasmé y dije, entre el optimismo de todos y lo rápido que se solucionaron los problemas de deuda, pues 60 días estaba pensando, digo, armo mi valija y me mudo ya mismo a Madrid, pero después cuando son 60 meses ya cambia un poco, ¿no? O sea, 60 meses y sabemos que los concursos tienen un estigma negativo por el tema de de la publicidad y 60 meses, o sea, es muchísimo tiempo para una empresa desde un punto de vista financiero, la incertidumbre que ello acarrea, o sea, tanto para los acreedores como para el deudor. O sea, yo creo que es bastante nocivo. Entonces, o sea, lo que quería saber es desde su óptica, desde su visión, si ustedes creen que están, existen las herramientas, si es que va a haber estas reestructuraciones, porque estamos apuntando, o sea, un poco lo que siento es que hay un hay una visión generalizada de que no va a haber un aumento de concursos, o sea, estamos hablando de procesos formales bajo la ley de insolvencia, pero sí va a haber una necesidad de que haya un un número importante de reestructuraciones. Sabemos que una reestructuración por lo general surge de una negociación, un y y lo que implica es una extensión de madurez, una reducción de principal o de intereses, una combinación de estas opciones, pero necesitamos tener un acuerdo de los acreedores. La ventaja de las herramientas concursales es que tenemos sistemas de mayorías que pueden obligar a minorías. Entonces, mi pregunta es, o sea, con un concurso de 60 meses, no lo veo como una una opción para un para un turnaround, o sea, un turnaround y perdonen por el término en inglés, rápido. Mi pregunta es si existen herramientas suficientes para hacer una reestructuración fuera del marco de un concurso, fuera del marco de la intervención judicial, ¿no? O sea... Yo quisiera, Rodrigo, comenzar directamente con la pregunta que se formula y cómo se ha formulado, y es, ¿cuánto dura un concurso en España? Y como el concurso dura cinco años, seis años, entonces huimos del concurso, incluso huimos del juzgado y vamos a las reestructuraciones. Claro, ahí hay un argumento que no es culpa tuya, profesor, sino que es perverso en su diseño, y es que el concurso español tiene que durar cinco meses. El concurso español, si durara lo que tiene que durar, quizá no hubiera generado ese fenómeno de huida. Fenómeno de huida absolutamente meridiano para los profesionales, para los deudores, más allá de lo que siempre ha sido una de las grandes cuestiones de los que nos dedicamos a eso, desde los viejos tiempos del año 2002 y finalmente en 2003, y lo que estudiábamos en aquellos años, que es la cultura concursal, aquel viejo mantra de la cultura concursal, del estigma, de la banca rota en la aldea medieval, cuando se llamaba todo al colectivo para que viera que este señor era un defraudador y además iba a la cárcel. Este tipo de argumentos sobre la cultura concursal yo creo que ya está un poco obsoleto, han pasado demasiado tiempo y sin embargo seguimos preguntándonos por qué se produce un fenómeno de huida del concurso porque dura cinco meses. Oiga, pues no hagamos que dure cinco meses, es decir, el derecho preconcursal es absolutamente prioritario ahora mismo, creo que es así, apuesto decididamente por las reestructuraciones, el derecho preconcursal ha ido evolucionando en los últimos años a una velocidad yo creo que absolutamente necesaria, desde el viejo 5.3, aquel de la reforma de 2009 hasta lo que hoy tenemos, yo creo que se ha evolucionado de una forma yo entiendo muy saludable, pero no sé, quizás sea la vieja carencia del litigador, aquella parte de lo mercantil que todavía me queda y es el concurso de acreedores, oiga, no nos conformemos con que dure cinco años. Si me permitís, estoy de acuerdo con lo que dice Blas y es cierto las estadísticas que van en la línea de lo que dice Rodrigo, lo que pasa es que tampoco debemos flagelarnos con ese estigma que tenemos del concurso de que es un mecanismo que no funciona, o sea, al final los mecanismos concursales tienen que servir, entre otras cosas, para eliminar a competidores ineficientes y por lo tanto que no hay una tasa mayor de convenios o de reestructuraciones tampoco es sintomático de nada malo, simplemente que había competidores que eliminar y ya está, y pasa en todos los países del mundo donde la tasa de liquidación es mayor a la de reestructuraciones. Esa estadística de los 60 meses es desde que se abre el procedimiento concursal hasta que se liquida el último activo o se reparte el último euro. Yo creo que esa estadística le falta un elemento importante que en la práctica se produce mucho antes que es, oiga usted, ¿cuándo se vende la empresa en funcionamiento? ¿Cuándo se aprueba una reestructuración o cuándo se cierra de manera efectiva la empresa? Que son las tres necesidades básicas, según el caso. Y esas tres soluciones en general se proceden mucho antes en el tiempo, no toman 60 meses. Un plan de reestructuración, un acuerdo de refinanciación, no tarda 60 meses en homologarse, tarda dos o tres meses. Una venta de unidad productiva en un concurso se suele hacer en los tres, cuatro primeros meses del concurso porque si no ya no es viable. Y los convenios, si los hay, suelen ser propuestas anticipadas de convenios y suelen tener lugar antes. Entonces, esas soluciones a lo que es la realización de valor, la transmisión o el cierre de la empresa, eso suele producirse en un periodo muy temprano del procedimiento concursal y por lo tanto suele ser efectivo. Lo que hay que preguntarse, yo creo, ahora es si el panorama que viene con el anteproyecto de reforma de ley concursal va a brindar soluciones a todo el mundo. Y ahí hay que analizar, como ya viene siendo clásico, lo que es el mundo corporativo y el mundo de las times y el mundo de las personas físicas. Empezando por las personas físicas, yo creo que vamos a mejor con el anteproyecto que hay. Se atiende cada vez más a una exoneración plena y efectiva de las deudas de las personas físicas. Lo único que queda ahora pendiente es si se incluye o no el crédito público, que es la gran asignatura pendiente. Respecto de las grandes corporaciones, creo que el anteproyecto establece una transposición de directivas de reestructuraciones que es excelente, tiene lo mejor de la directiva, es una regulación muy bien pensada, muy bien redactada y por lo tanto me parece encomiable y por lo tanto las grandes corporaciones van a poder hacer frente a sus reestructuraciones. Las reestructuraciones son importantes no solo para reestructurar la deuda y reducir la deuda y el fenómeno del desapalancamiento, sino porque también en muchas ocasiones que esa reestructuración se produzca es la condición para que se inyecte dinero nuevo y es una condición que pone quien pone dinero nuevo. Entonces la reestructuración es importante no solo para desapalancar, sino también para permitir esas nuevas inyecciones de capital y yo creo que eso también vamos a estar servidos. Y nos queda el tema de las pymes, lo que está en medio. Y el problema de las pymes que tienen fundamentalmente es que hay muchas pymes, hay pocas corporaciones, el IBEX tiene 35 compañías y se pueden reestructurar más fácilmente porque los bancos pueden dedicar recursos a ellas, pero las pymes son cientos de miles y el problema es que los acreedores profesionales no tienen recursos para estar monitorizando el procedimiento de reestructuración y por lo tanto las pymes por definición se reestructuran poniendo a la venta en una subasta la unidad productiva. Y el problema que tenemos en España es que según ciertas interpretaciones, si la unidad productiva la compra una persona relacionada con el deudor, no se beneficia de la exoneración de la deuda preexistente. Y eso evidentemente es un desincentivo muy grande para que los empresarios acometan la reestructuración de su deuda vía el desaparancamiento propio de una subasta de la empresa. Y eso es el punto probablemente de la asignatura pendiente que tiene la anteproyecto y que es lo que nos impide dar una solución satisfactoria a todas esas pymes. Es decir, oiga, usted no tiene la oportunidad de recurrir a los planes de reestructuración porque sus acreedores no le van a contestar y no le van a prestar la atención necesaria que usted necesita para, digamos, para hacer una interlocución necesaria. Tampoco se puede acoger obviamente a la segunda oportunidad, pero sí tiene la oportunidad de poner su empresa a la venta, que concurran todos los interesados y entre ellos usted mismo. No se le excluye a usted como empresario o como persona relacionada. Y eso puede ser un factor que, esa interpretación que se hace a la ley actual, pues puede ser un factor que desincentive el desaparancamiento de las pymes en España y eso puede ser un problema. Adrián, una intervención más cargada de muchas cosas, porque de ahí saco un par, o sea, por lo menos dos o tres preguntas. Una es si hay herramientas donde uno pueda negociar una reestructuración en forma privada y simplemente homologarlo durante un plazo muy breve de tiempo y evitar las vicisitudes de un concurso de 60 meses. Y yo sé que estas estadísticas muchas veces son muy arbitrarias. Esa sería una primera pregunta para seguir, o sea, para que cualquiera la tome. El otro tema que me gustaría ahondar más es en la venta de unidades productivas. Y antes de pasar al resto de los ponentes, una simple reflexión, ¿no? O sea, sobre lo que decía Adrián, de la posibilidad de que el mismo empresario experimentando dificultades que sea y tenga la posibilidad de comprar la empresa. Ahí, Adrián, como estoy seguro que está familiarizado, acá en Inglaterra había un instituto, o sea, hay un instituto que es el de los prepacks y son lo que llaman los Phoenix prepacks, o sea, los prepacks del ave Phoenix, ¿no? Donde la misma empresa resucita. Y esos han sido altamente cuestionados. Yo no estoy entre los detractores, al contrario, soy uno de los grandes fanáticos de los Phoenix prepacks, porque en definitiva para mí lo que es importante es el salvataje de la empresa, donde después hay que ver cómo mejorar el sistema para evitar, obviamente, abusos, pero, o sea, yo creo que coincido ciegamente de que debe ser algo que se debe apoyar fuertemente como una alternativa viable, ¿no? O sea, porque muchas veces puede responder simplemente a un mal ciclo de negocios y no necesariamente un beneficio personal directo, ¿no? O sea, hay cuestiones legítimas que puedan requerir esa opción como una opción viable para la continuidad de la empresa, sabiendo todos los beneficios que la continuidad de la empresa trae aparejados, no solamente para la empresa misma y sus empleados, sino también para la economía en general, ¿no? Sin duda. Proveedores, etcétera, sí. Perdón, Adrián. No, no, estoy totalmente de acuerdo, Rodrigo. Efectivamente, si se introduce, digamos, en los países donde haya un sistema de prepack donde la persona relacionada pueda adquirir la propia empresa, hay que introducir toda una serie de salvaguardas para que haya, digamos, una subasta que arroje realmente un precio de mercado. Asegurarse que haya una concurrencia, participación de terceros, simetría informativa, si participan personas relacionadas, pues que haya quizás una valoración de la empresa para establecer un precio mínimo. En fin, toda una serie de garantías, evidentemente, a favor de los acreedores. Y eso sin duda. Sé que ha habido en UK, en Reino Unido, estos, los statements estos del insolvency practice, los SIP, los SIP 16, creo que es. SIP 16, correcto. Es el statement of insolvency practice número 16. Eso es. Y ahí se establecen, efectivamente, para evitar que haya abusos por parte de los adquirientes y que haya un perjuicio a acreedores. Pero, vamos, yo creo que es una cuestión de establecer las salvaguardias oportunas para asegurarse que la empresa se vende a un precio de mercado y se pueden establecer para hacer de ello una auténtica subasta e incentivar la participación de terceros, hacer valoraciones, etcétera. Pero no prohibir de saque o no impedir de saque que si el adquirente es persona relacionada tenga que necesariamente no gozar de la exoneración de las deudas anteriores, con lo cual, digamos, que si se queda con la empresa, hereda toda la deuda preexistente. Yo creo que esto está muy relacionado también con una cuestión que puede parecer trivial, pero que es crítica, que es cómo computan en los planes de reestructuración los votos de los acreedores, digamos, que no concurren a una votación, sea en una junta o en una votación informal. El otro día en ICADE teníamos una conferencia donde Nico Tolenar, que es un abogado de Resor, que ha participado en la elaboración del scheme of arrangement holandés, decía que sorprendentemente en Holanda estaban viendo que el plan de reestructuración holandés, el equivalente a nuestro acuerdo de refinanciación homologado, estaban recurriendo a él muchas pymes. Y la respuesta que daba Nico Tolenar a ese fenómeno es porque en Holanda han establecido que los acreedores que no participen en el plan de reestructuración, que se inhiben, que no participen activamente o, dicho de otra forma, que no concurran a la votación, esos votos se presume que son a favor del plan, lo cual facilita que se saquen adelante planes de reestructuración en caso de pasividad de los acreedores. Por desgracia eso, de momento yo no lo veo en el anteproyecto y evidentemente el problema que tienen las pymes, que es de pasividad de sus acreedores, porque es el famoso dicho, si debes un millón de euros tienes un problema, si debes 100 millones de euros tu banco tiene un problema. Pues aquí evidentemente los acreedores profesionales pues tienen recursos limitados, tienen recursos materiales y humanos limitados, no pueden monitorizar por igual todos los planes de reestructuración y en las pymes o pones una regla de ese tipo o va a ser imposible que recurran de forma eficaz a los planes de reestructuración y por lo que estamos viendo puede que no tengan tampoco recurso a esos Phoenix Pre-Pack a los que lo diga, Rodríguez. Gracias, Adrián. ¿Perdón? No, iba a intervenir, pero te he cortado, Rodrigo, adelante. Rod, toca yo, por favor. Es algo para agregar. Te iba a hacer una pregunta, porque tenemos una pregunta del público, pero si quieres haz tu intervención primero. Seguro que es más interesante lo que tiene que decir el público y a partir de ahí continuamos. Es un poquito cambio de eje, o sea, por eso te pregunto si es sobre este mismo tema. Nada, dos cuestiones. Simplemente por dar respuesta, que creo que han quedado incontestadas tus preguntas y me parece que es muy interesante que como jugadores del mercado legal en nuestro sistema de insolvencia concursal te respondamos claramente. Le preguntaba si disponemos de las herramientas necesarias para acometer procesos de refinanciación y reestructuración adecuados. La respuesta es, creo que contundentemente sí. Disponemos ya de ellos, muy mejorado respecto de lo que había, creo que han ido funcionando muy bien. La disposición adicional cuarta ahora recogida en el nuevo texto refundido, en una serie de artículos que desarrollan básicamente el mismo esquema con mayor detalle, ha venido funcionando realmente bien, hasta, en mi opinión, convertirse, por mi experiencia, en una alternativa a los schemes ingleses. O sea, los abogados ingleses ya nos preguntaban por la disposición adicional cuarta, por cómo podíamos a través de la disposición adicional cuarta. El AP4, sí, el AP4 hizo mucho ruido acá en Inglaterra cuando teníamos los schemes of arrangements, que eran la vedette europea, donde todos los europeos venían acá a reestructurar sus deudas. España irrumpió con el AP4, con un requerimiento de mayorías bastante bajo. Y, bueno, bastante bajo no. El régimen de mayorías no es sustancialmente diferente de los schemes, sobre todo para la imposición de contenido más gravoso para los acreedores. Pero el sistema creo que es bastante razonable, está bastante equilibrado, permite conjugar los intereses de los accionistas con los de los acreedores y ha funcionado, en mi opinión, francamente bien. Y la experiencia nos la... Vamos, la prueba nos la da la experiencia de grandes reestructuraciones de grandes compañías que se han ido cerrando en todos estos años. La implementación de la directiva a través del anteproyecto que está en Ciernes lo va a mejorar todavía más. Realmente le va a dar una vuelta completa, ¿no? Va a ser una auténtica, si quieres, remodelé del sistema. Pero, como decía Adrián, creo que nos va a aportar todo lo bueno que realmente sugiere, propone la directiva a los estados y va a permitir mantener lo que ya teníamos. Gran parte de lo que proponía la directiva ya lo teníamos nosotros, ya estaba en nuestra disposición adicional cuarta. Otras cosas no y claramente van a ser mejoras. Posibilidad de arrastrar a clases enteras de acreedores, posibilidad de arrastrar a los propios accionistas, hacer un plan de reestructuración incluso con la oposición de los accionistas cuando están out of the money, posibilidad de arrastrar al pasivo comercial, claramente ya por previsión legal la posibilidad de construir planes de reestructuración que son liquidativos, que contemplan la venta de la unidad, unidades de negocio, ¿no? Eso nos lo hemos planteado nosotros en teoría y en la práctica también en algún caso y siempre hemos tenido las dudas de si realmente iba a pitar, iba a funcionar y nos iban a homologar el acuerdo de refinanciación porque era un acuerdo de refinanciación liquidativo. Eso va a contener, si se mantiene el texto del anteproyecto, va a tener un refrendo legal. Yo creo que rotundamente sí, disponemos de las herramientas necesarias para cometer con éxito las refinanciaciones que vengan, más o menos. Disponemos de jugadores altamente sofisticados y cualificados. Me parece que en el 2008 estábamos, cuando afrontamos la crisis de 2008, todos teníamos menos experiencia, los instrumentos legales no estaban tan perfeccionados y bueno, pues todo eso al final, el tiempo también aporta ventajas, ¿no? Y entre ellas la mayor cualificación de los agentes. Hablaba antes, Carlos, de algo interesante. Claro, ahora ya no estamos ante una crisis, en el 2008 había una crisis financiera, no había liquidez, ahora hay mucha liquidez, hay muchos más agentes. Ahora ya no solamente tenemos la financiación, la financiación que ha venido de urgencia aportando el Estado, ¿no? A través de diferentes líneas. Tenemos financiación bancaria, bastante apetito bancario. Tenemos financiación a través del mercado de capitales, financiación institucional. O sea, tenemos diferentes vías que están funcionando para impulsar acuerdos de refinanciación con éxito. Ventas de unidades productivas. Disponemos también de las herramientas necesarias incluidas en nuestra legislación concursal para acometer procesos de transmisión de unidades productivas, como decía Adrián, en un momento muy inicial del procedimiento concursal y sin necesidad de haber abierto la fase de liquidación. De hecho, se viene haciendo, y es verdad lo que comentaba, cuando hay una unidad productiva cuyo valor es necesario preservar y hay adquirentes o hay una oportunidad de venta, se suele hacer lo antes posible y en los primeros meses del procedimiento, no a la finalización de ese promedio de seis años. Y, por último, simplemente, sí que contiene el anteproyecto, creo, si no recuerdo mal, la posibilidad de impotar como voto favorable el voto de aquellos acreedores que no se hayan pronunciado, que no hayan dicho nada, que no hayan participado en el proceso de formación de voluntad de mayorías, pero únicamente, si recuerdo bien, para las microempresas y en relación con los planes de continuidad, que creo que es una carencia del texto. Y me cae bien. Gracias, Rodrigo. Carlos tiene la mano levantada, creo que quiere intervenir en esta discusión. Sí, simplemente apuntar a dos cuestiones que enfrentando la opinión de mis compañeros. Ahora tenemos unos planes de reestructuración tan amplios, tan amplios que, por un lado, aspiran efectivamente a acabar de completar lo que nos faltaba, el scheme of arrangement. Yo creo que el third-party release era muy importante. Ya no tienen que solicitar todas las filiales, que era un supuesto, posiblemente, de un incumplimiento de covenants. Esto es algo que nos faltaba respecto al scheme. Más allá, lógicamente, de un cramdown de verdad, porque hasta ahora teníamos un cramming, únicamente dentro de la misma clase, no teníamos un cramdown, no lo teníamos de verdad. Pero a mí hay una cosa que, insisto, todo es loable, toda la reforma, pero es curioso que comparándolo, por ejemplo, con el derecho estadounidense, ahí es al revés. Un poco en lo que creo que apuntabas, Rodrigo Olivares, que allí, lo que se sabe, hagan un plan consensual, efectivamente, con unanimidad, y si no, y si no, habrá un chapter 11 donde habrá un cramdown. Y el cramdown es el cross-class cramdown. Sí, cross-class cramdown, sí. Aquí, sin embargo, lo hemos metido ya en el plan de reestructuración previo, porque no queremos que esto pase por un procedimiento judicial de insolvencia con un juez. Bueno, es una alternativa. Yo, desde luego, lo que creo que ya no vamos a ver, si es que lo veíamos, como apuntaba Adrián, son convenios. O reestructuraremos, o habrá ventas de unidades productivas. Y, es más, todos hemos visto, a mi juicio, algo que es un poco incoherente, que mientras que el deudor no se le permite pedir el concurso en situación de insolvencia para truncar un acuerdo de reestructuración, el deudor todavía puede pedir la liquidación para ponerse a un convenio. Que es, a mi juicio, totalmente inconsciente desde la perspectiva de governance. Pero, en fin, tenemos ahora esas grandes herramientas y, al final, el concurso servirá para vender de forma ágil la unidad productiva cuando no sea posible esa reestructuración. A mi juicio. Lo que pasa es que eso mantiene una... No sé qué penséis sobre esto, pero me parece que la posición que podemos mantener en el análisis de los expertos sobre cómo va el acuerdo general de reestructuración, no sé si esto es el diagnóstico certero de toda la situación de la insolvencia del sector empresarial español. Es decir, el 46% de los concursos del año pasado fue de personas físicas. Las pymes tienen una importancia extraordinaria en el tejido empresarial español. Y las respuestas que se está dando al anteproyecto, a las pymes, yo creo que sigue la estela de ese proceso de huida del concurso en el que, de forma brillante, como siempre señala Carlos, de lo que es o refinanciamos o vamos a la venta de la unidad productiva precisamente porque tratamos de huir del concurso. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Pero las alternativas de la refinanciación y toda esta crítica constructiva, positiva, que hacemos de lo que se está haciendo en relación a los acuerdos de reestructuración, ¿de verdad pensamos que va a ser aplicable al sector de las pymes? ¿Esto va a ser verdaderamente sanador del tejido empresarial del país? Yo particularmente creo que no. Y en este sentido, los mensajes que se trasladan desde el anteproyecto en cómo tratar la insolvencia de las pymes y micropymes desde el punto de vista puramente técnico me parece desalentador. El hecho de huir de este tema de la justicia y prescindir de la administración concursal, prescindir de los abogados, por independencia de que esto prospere o no prospere, a mí hacer críticas a los anteproyectos siempre me da un poquito de reparo, porque esperemos a ver en qué queda. Pero el mensaje que se traslada es también fijarse en el modelo inglés. A lo mejor el profesor Olivares que yo sé que como siempre dices es un ardoroso defensor del sistema inglés, también fijarse en ese proceso absolutamente privado en el que no participa nadie más que no sea el acreedor con sus deudores también para este modelo de pymes a mí me parece especialmente peligroso. Ahí veo que mi coorganizadora quiere agregar algo sobre este tema. Juana, por favor. Juana, estás silenciada. Que decía que estamos ya en fase de intervención de la audiencia, ¿no? ¿Me oís? Sí. Sí, que decía que estamos ya en fase de posible intervención de la audiencia, no digo para no interrumpir a ninguno de mis compañeros. Juana, le fui pidiendo a la audiencia que vaya mandando preguntas por el chat. Tengo algunas preguntas para... Sí, yo quería plantear dos cuestiones. Una, bueno, cuando estabais hablando de los cambios de paradigma y de qué había supuesto la pandemia, yo quiero aquí invocar el nombre de una economista que tiene nacionalidad mixta italiana-estadounidense, pero que dirige un famoso instituto en el University College of London, que es Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato hace unos años ya publicó un libro maravilloso que se llama Mission Economy, donde ella establece las bases de lo que es la refundación del capitalismo y en el que establece un nuevo marco de interrelación entre iniciativa pública y privada. Yo creo que el COVID ha provocado que lo que Mariana Mazzucato intuyó vaya a ser acelerado por el tema del COVID. Ahora mismo, desde luego, el nivel de endeudamiento público es muy elevado, pero no solamente es que es muy elevado, sino que, por ejemplo, si atendemos a los préstamos ICO, es interesantísima ver la evolución en la normativa de esos préstamos ICO y cómo al día de hoy esos préstamos ICO se van a reestructurar y se están reestructurando y hay un papel del Estado como reestructurador a través, es verdad, de un aval, pero hay un papel ahí muy interesante de evolución que yo creo que en los próximos años lo veremos. La iniciativa pública se ha vuelto a actualizar y, de alguna manera, bueno, hay que cubrir algunas carencias del sector privado, pero yo insisto, es un nuevo marco de relación que no es el Estado del Bienestar que conocíamos, sino un nuevo capitalismo que ese libro creo que, bueno, es un referente importante para ver lo que vaya a pasar en los próximos años, no digo a corto plazo, pero sí en los próximos años. Y luego, cuando estábamos hablando, bueno, del tema de lo que significa el anteproyecto y tal, bueno, yo creo que en realidad el anteproyecto que transpone la directiva, que es importantísimo que transpongamos lo antes posible, ¿no? Porque depende la inyección de fondos New Generation depende de que hagamos la transposición pronto, ¿no? Es una condición porque forma parte del marco regulatorio al que se condiciona por parte de la Unión Europea la inyección de estos fondos New Generation. Entonces, bueno, es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Pero yo creo que este anteproyecto habría que leerlo en clave de un tránsito, de la reestructuración sale de los juzgados no porque huye, sino porque yo creo que la gestión judicial de la insolvencia nunca es eficaz. Los jueces hacen un papel fantástico y tienen demasiado trabajo como para poder gestionar desde luego eficazmente una insolvencia, salvo cuando ya es un problema de asimetrías informativas importantes, de conflictos importantes que ya desembocan en un concurso de acreedores. Entonces, yo lo que creo es que el anteproyecto lo que hace es propiciar la reestructuración desde las empresas. O sea, vamos a reestructurar desde las empresas y si es imposible al final ya tendremos que ir a un procedimiento judicial. Pero yo creo que esa es la clave de esta transposición de la directiva. Por eso, la directiva permite hacer muchas cosas desde las empresas, permite alterar paradigmas societarios y de alguna manera permite no situar en una posición residual el concurso de acreedores, sino en otra posición. Decía muy bien que lo que ha sido Carlos, nosotros ya el concurso va a ser un concurso más liquidación. De hecho, yo soy un poco partidaria de que al final el concurso fuera un concurso liquidación, porque efectivamente el convenio puede ser que haya menos mayorías y tal, pero hoy por hoy en un convenio tal y como está diseñado el anteproyecto hace falta contar con el consentimiento del deudor, que además ahora tiene que ser expreso, que antes bastaba con que no pidiera la liquidación, ahora tiene que ser expreso y en unos planes de reestructuración podemos prescindir de ese consentimiento del deudor, está claro que desde luego el incentivo es potentísimo para hacerlo fuera, por eso es verdad que el concurso acabará siendo liquidación y a mí me parece muy bien porque ahí es donde están los conflictos donde una intervención judicial es necesaria, pero hasta ese momento yo creo que el tema negocial con la mínima intervención judicial que tienen los planes de reestructuración, no olvidemos que en el anteproyecto si el plan no está homologado, atención, desaparecen los acuerdos de refinanciación no homologados, por tanto se potencia la intervención mínima judicial, si no está homologado no tiene protección y no se puede producir un arrastre de clases y por tanto se ha potenciado también ahí un cierto control judicial, pero bueno, yo creo que ahí estaría la clave. Y dos últimas cosas, decía Adrián muy bien el tema de las pymes, bueno, pero claro, están las micropymes, la pyme es un mundo y la micropyme yo creo que es otro, en el procedimiento que se ha diseñado de micropymes, como decía muy bien uno de los compañeros que ha hablado, ahí sí que se prescinde ya de que tenga el acreedor que tenga un activismo o no, porque la vocación del procedimiento de micropymes que hemos diseñado es universal, es decir, que la micropyme coja el teléfono y que llame por teléfono y haya que cogerselo, y si no, hay unos procedimientos forzosos, tipo la última reforma norteamericana, donde tienen que ir allí en esa convocatoria con un carácter universal de ese procedimiento. Luego, el procedimiento de micropymes será más cuestionable o menos en otros aspectos, pero yo creo que eso es muy importante. Y por último, yo creo que la asignatura pendiente que nos ha quedado en este anteproyecto, que será la gran asignatura para los próximos años, es cómo ensamblar los pactos internos contractuales de subordinación entre adveres con la formación de clases preconcursales y con el marco concursal. Ese, para mí, es el gran tema. Podemos incentivar la financiación preconcursal, podemos darle una protección después en el concurso, podemos formar clases, pero ¿qué hacemos con los pactos internos de subordinación entre acreedores? Esa es clave, porque es una de las bases de la financiación. ¿Y cómo lo ensamblamos? El anteproyecto no dice nada, no dice nada intencionalmente. Sí es verdad que dentro de la formación de clases la referencia al conflicto de intereses puede permitir de alguna manera que se insertara como una cuña en esa formación de clases, pero me parece a mí que ese puede ser el tema para los próximos años. Hola, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad, creo que de nuevo, hay demasiados temas y hasta me quedo corto, quería abordar el tema de la venta de unidades productivas, pero ya no estamos quedando sin tiempo. Con el último tema coincido en muchos de estos puntos, para mí el tema de entre comillas, la privatización de los procesos de reestructuración, o sea, es algo que yo a nivel personal siempre celebro en el sentido de que mientras uno se mantenga se mantenga más alejado del juzgado mejor. Obviamente entiendo que todo debe tener un control de donde los principios mínimos se cumplen para evitar abusos, o sea, como estamos hablando de controles mínimos por parte de los juzgados, pero yo creo que esto también va a repercutir positivamente en lo que hablábamos estas estadísticas a las cuales Rodrigo hizo referencia de los 60 meses, ¿no? O sea, cuando gran parte de la carga judicial va a ser, se va a tramitar en forma amigable, contractual, en forma privada, o sea, yo creo que va a repercutir muy positivamente. Con relación al último punto que hizo Juana con el tema de los acuerdos entre acreedores, los acuerdos de subordinación, coincidentemente con Adriana estuvimos discutiendo esto la semana pasada en el Congreso organizado por Garrigues, justo yo intervino en el último panel y me tocó encuadrar este problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, es algo donde siempre que hay, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las situaciones donde hay préstamos financieros, indefectiblemente va a haber un acuerdo de subordinación y consecuentemente con ello es qué rol cumplen estos dentro de un concurso, ¿no? Y ese es un tema que está muy pendiente en el derecho civil en general, o sea, y digo, o sea, no solamente España sino en el derecho civil en general. Javier, yo creo que nos queda un minuto pero no me gustaría ser arbitrario y no darte la palabra. Me gustaría si puedes, Javier, en este contexto tenemos una pregunta del público sobre el tema de los privilegios del crédito público. Mi pregunta es si, o sea, te doy la palabra para que hagas una intervención final y si puedes me harías un favor muy grande si en el proceso también te expresas sobre este punto en particular así. Vale, dos, trataré de ser lo más rápido simplemente por terminar un poco el análisis de los planes de reestructuración yo creo que desde luego la situación mejora como han dicho mis compañeros ahora eso de que se reduzca la judicialización creo que en la práctica no estoy tan seguro de que va a ser así porque ahora mismo una de las grandes ventajas de nuestro sistema es que es relativamente simple las clases no hay es decir es pasivo financiero garantizado no garantizado ha habido discusiones y las impugnaciones han ido por ahí de que es pasivo financiero y que no básicamente las causas de impugnación son muy tasadas y no cabe apelación y ahora nos encontramos con que gracias a la directiva o a resultas de la directiva y por tanto el legislador español no puede cambiar absolutamente nada de esto es que lo primero cabe apelación es decir ya el juez que homologa o el juez que confirma no es el que resuelve la impugnación va a ser la audiencia provincial uno o dos años fácilmente a lo mejor el trámite y claro ahora toda la flexibilidad que se introduce gracias a la directiva las refinanciaciones extraordinariamente positiva va a abrir la ventana a el disidente va a tener desde luego creo muchas más causas de impugnación que las que hay ahora encima ante la audiencia desde si se ha respetado o se ha diseñado bien la clase o no si se ha arrastrado bien a la clase inferior o no criterios de valoración económica en muchos casos acerca de si vota la clase auto de mani o no entonces creo y no sé estoy seguro de que si tenemos este seminario dentro de dos años probablemente a todos los que estamos en el panel hemos llevado pleitos de apelaciones por parte de algún acreedor disidente dicho esto no queda otra es la opción de la directiva y bueno va a ser así pero sí creo que esto nos va a obligar a todos y no quiero decir que no lo fuéramos hasta ahora porque no es verdad lo éramos pero creo que se va a elevar bastante el nivel a la hora de diseñar las refinanciaciones para de verdad que aguanten en cuanto a y digo tanto el nivel tanto a los abogados como a los economistas a la hora de diseñar bien las clases los test etc en cuanto al privilegio del crédito público probablemente haya sido a preguntar al único outsider del consenso de mercado que defiende que haya que arrastrar al crédito público porque yo no estoy tan seguro porque yo que queréis que os diga yo veo el moroso de España principal es rey al urbis y me sienta estando en concurso tanta barbaridad de millones de impuestos a ver bromas aparte creo que hay que refinanciarlo de hecho creo que la directiva obliga obliga a ello entonces y creo que probablemente tenga sentido pero también en cierta medida entiendo que no se puede por un tema de igualdad entre españoles casi casi me apuro en mi opinión personal y sé que es absolutamente minoritaria yo sí creo que habría que incluir alguna salvaguarda salvaguarda adicional pues no sé de una mayoría adicional de acreedores etcétera para poder arrastrar al crédito público sé que soy absolutamente minoritario pero me cuesta pensar que alguien se puede exonerar de pagar impuestos por mucho que continúe el negocio simplemente porque hay un plan de refinanciación yo sí diría una mayoría adicional o alguna especie de salvaguarda adicional en esos casos pero repito ha sido justo a preguntar al outsider Javier te pido disculpas no no al revés al revés te digo porque no sé si entendí del todo bien tu respuesta en cuanto al crédito público o sea tú dices que está bien yo digo que está bien creo que es algo y estoy de acuerdo en que eso impide si no se arrastra al crédito público creo que eso impide la solución en muchas ocasiones y probablemente especialmente en pymes que al final su gran deuda es Hacienda Seguridad Social en la práctica o sea si estoy de acuerdo en que eso se tiene que poder arrastrar al crédito público y además es que creo que la directiva obliga a ello a pesar del anteproyecto otra cosa es que creo que ese arrastre en mi opinión personal no es suficiente con que como por el procedimiento normal creo que si ese arrastre requeriría simplemente por temas de igualdad y un poco de tampoco penalizar a quien paga a quien paga sus impuestos creo que debería incluir alguna salvaguarda adicional pero repito es al final una opinión personal Javier o sea yo creo y ya con esto trato de cerrar pues ya sé que estamos excediendo unos cuatro minutos pero Javier o sea yo creo que yo estoy muy a favor de que el crédito público sea como un acreedor más porque si no goza de un súper privilegio que muchas jurisdicciones termina obstaculizando el salvataje de empresas en muchas jurisdicciones el fisco directamente no puede aceptar una quita y termina siendo como o sea como sería en el contexto corporativo un golden share o sea es mi voluntad o se me paga todo o no y eso también lleva implícitamente a un fisco más relajado un fisco de 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 pies para arriba donde no hay una diligencia en el cobro de acreencias porque total está súper protegido entonces o sea creo que termina siendo un arma de doble filo otorgar ese súper privilegio pues uno termina con un un fisco menos eficiente curiosamente o sea Inglaterra ha revertido esa posición lo cual me parece a mí una aberración ya que durante varios años he ido por el mundo pregonando la virtud del derecho anglosajón en ese punto en particular y recuerdo una situación muy curiosa no voy a dar nombres específicos porque creo que no corresponde pero en una misión en un país de América Central terminé en una reunión rodeado de de 15 funcionarios de lo que sería la autoridad fiscal donde donde casi no digo que me lynchen pero pensaron que venía de 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 otra galaxia directamente o sea ni siquiera un planeta de esta galaxia era de otra galaxia totalmente señores quiero agradecerles muchísimo por sus intervenciones lamentablemente nos hemos quedado cortísimos hay dos millones de temas adicionales que me hubiese gustado poder cubrir particularmente el de la venta de unidades productivas Javier hablaba de encontrarnos dentro de dos años espero encontrarnos dentro de mucho menos espero que no no sea dentro de dos años y por ahí hasta hacer un otro otro panel sobre específico y más técnico sobre venta de unidades productivas yo quiero agradecerles su intervención su apoyo eh a modo de resumen creo que tres puntos que me llevo es eh celebro eh la visión positiva que creo que es unánime sobre donde no se va a venir una avalancha de concursos si va a haber algunas reestructuraciones eh me y me pone muy contento saber que están los jugadores para llevar esto a buen puerto y las herramientas también están así que creo que eh los puntos que nos llevamos son realmente muy positivos también quiero aprovechar para para informarles que el mes que viene vamos a continuar con otro seminario donde va a ser más involucrando eh al sector público vamos a verlo desde la óptica de eh de lo que es el bienestar general y la situación de crisis donde queremos invitar eh los panelistas van a ser eh de la justicia y funcionarios públicos de la Secretaría de de Estado y de la Comisión de Codificación así que eh esperamos verlos eh de nuevo eh en un mes por acá eh Juana no sé si quieres decir algunas palabras para cerrar eh sigue silenciada calculo que le estás agradeciendo a todos o sea solamente agradecer a los intervinientes que ha sido pues un un webinar como era previsible pues muy brillante y muy interesante y muchísimas gracias también a las asistentes eh y bueno yo he recibido eh unos feedback muy positivos en mi en mi correo ya sobre este este webinar así que quedamos emplazados como ha dicho Rodrigo para dentro de un mes para nuestro segundo webinar muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias a los participantes a los panelistas y hasta la próxima gracias a todos Gracias.